O sea, yo vengo, yo soy medio japonés, el otro medio es porque me constituye la estrella. Pero los ojos los tienes al chino. Entonces quiero decir, pero es diferente, es diferente. No, en serio. Japón es una cosa y tienes a otra. Pero que tú tienes los ojos al japonés, ¿ahora? Para cachondeo, da igual. Pero Japón, no, 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 no. Tengo los ojos de líder. Tengo los ojos de líder. Bravo, ahí lobo. Bravo, ahí lobo. Bravo. Gracias.